Contemplando tu tierna mirada a través del cristal Me doy cuenta que hay entre tú y yo algo muy especial Que las noches aquellas en vela nos solíamos pasar Por teléfono hablabas conmigo en lugar de estudiar Que te encanta mi voz, a mí me gusta tu modo de reír Que tú romántico soy, a mí me gusta tu modo de vestir Que me vista de negro, que así te gusto más Que a mí con tu mini falda me haces vibrar Que mi mirada te vuelve loca, a mí me encanta tu modo de besar Que te abrace, que te diga que te quiero Me vuelves loco con tu sexy caminar Cuando me visto de negro dices te gusto más Y a mí con tu mini falda me haces temblar Y que te encanta mi voz, a mí me gusta tu modo de reír Que tú romántico soy, a mí me gusta tu modo de vestir Que me vista de negro, que así te gusto más Y a mí con tu mini falda me haces vibrar Que mi mirada te vuelve loca, a mí me encanta tu modo de besar Que te abrace, que te abrace, que te diga que te quiero Me vuelves loco con tu sexy caminar Cuando me visto de negro dices te gusto más Y a mí con tu mini falda me haces temblar Cuando me visto de negro dices te gusto más Y a mí con tu mini falda me haces temblar Y a mí con tu mini falda me haces temblar Y a mí con tu mini falda me haces temblar Y a mí con tu mini falda me haces temblar Y a mí con tu mini falda me haces temblar Y a mí con tu mini falda me haces temblar Y a mí con tu mini falda me haces temblar Y a mí con tu mini falda me haces temblar Y a mí con tu mini falda me haces temblar Y a mí con tu mini falda me haces temblar Y a mí con tu mini falda me haces temblar Y a mí con tu mini falda me haces temblar Gracias.